Maní es uno de los barrios de las comunidades que más tiempo lleva participando en el Béisbol Clase A. Ha sido una organización, gracias al señor apoderado, muy exitosa, bien responsable con la liga. Siempre ha presentado equipos contendores con mucha calidad. Fue incluso uno de los equipos dentro de la liga que más fanaticada llevó cuando firmaron al exjugador de grandes ligas, nuestro Juan Igor González. El Estadio del Maní será la sede de la edición número 98 del Juego de Estrellas de la Clase A. Las novenas de Atlántico y Caribe contarán con una mezcla de jugadores veteranos, ex profesionales y jóvenes promesas que han encontrado en la clase A un lugar de desarrollo. El Atlántico busca revancha luego de perder ante el Caribe 8x4 en la pasada edición. Yo creo que el éxito, la supervivencia, esa consistencia del Béisbol Clase A se debe a que las comunidades están bien pendientes, a que las comunidades defienden su espacio. Y yo aprovecho la ocasión para agradecerle a las comunidades y solicitarle que sigamos ahí, en guardia, defendiendo nuestro espacio, defendiendo ese Béisbol Dominguero. Jesús Aldaña, quien tuvo récord de 7-0 en la temporada regular, Luis Cuilan, campeón bate de la región norte y el receptor Efraín Nieves, buscan cargar al Atlántico ante el Caribe, que cuenta con la ventaja de localía. Ronald Sánchez, bicampeón de bateo en la región centro, encabeza al equipo Caribe. Las actividades darán inicio a las 10 de la mañana con la presentación de los equipos, competencias de honrones, corridos de base y tiros a las almohadillas. El juego comenzará a las 2 de la tarde.